Les voy a contar la historia de cuando era un pequeño pollito y me regalaron el Nintendo 64 Era el año de 1997 en un sábado por la mañana y yo como siempre veía el programa de Nintendomanía Por lo general siempre me dejaban la televisión en ese entonces para que mirara mi programa de videojuegos Mi padre se acercó diciendo que es esa nueva consola que están anunciando Y yo, es un nuevo Nintendo papá, trae gráficas en 3D y se ve todo muy genial Mi padre sorprendido por las imágenes que veía en la televisión dijo ¿Qué te parece si el día de mañana vamos al tianguis y tratamos de conseguir una consola de esas? Yo todo exaltado no me podía creer las palabras que decía mi padre Tanto así que no pude dormir ese día Llegó el grandioso domingo y mi padre me despertó y me dice Vente, vámonos al mercado Fuimos con nuestro distribuidor de videojuegos que siempre traía juegos de Falluca Y le preguntó a mi padre Oye, ¿ya tienes la nueva consola de Nintendo? ¿Te refieres al Nintendo 64? Sí, ese mero Nos enseñan la consola y yo todo emocionado de verla decía No puedo creer, esto está pasando Oye, ¿con qué juego viene? No viene con ningún cartucho Es la primera consola de Nintendo que no incluye ningún juego ¿Cómo? ¿No hay ningún juego? Y fue cuando me volteó a ver ¿Cuál juego es el que quieres? Y yo todo pequeño decía Quiero el de Mario 64 No, ya no tenemos ese juego Se nos acaba de acabar Pero tenemos este Y fue cuando me enseña una caja más grande de lo convencional Que decía Star Fox 64 Cuando sostuve el videojuego en mis manos y vi que en la caja decía Incluye un dispositivo que hace vibrar tu control Fue ¿Qué? ¿Cómo? Sí, está bien padre ese juego Porque cada vez que avientas bombas o disparan O le pegan a tu nave El control va a vibrar Y vas a sentir como si tú estuvieras piloteando la nave Yo aún seguía sin poderme creer todo lo que estaba pasando en ese momento Mi padre pagó la consola Pagó el videojuego Y nos fuimos directo a la casa Yo todo emocionado llego Trato de abrir la caja del videojuego Trato de conectar la consola Y oh sorpresa Resulta que nuestra televisión No contiene las entradas para poder conectar al Nintendo 64 Solo tenía entrada coaxial Y tristemente me tuve que esperar toda una semana Para el próximo domingo ir con el señor del tianguis Para ver si nos podía vender un nuevo dispositivo Para poder conectarlo a una televisión por medio de coaxial Y esa es la historia de cuando me regalaron un Nintendo 64 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!